Juan Hernández, de 70 años de edad, es originario de Xicalpestles, una de las cinco montañas pertenecientes al municipio de Santa María Ginegati, Oaxaca, ubicado en la Sierra Mije Zapoteca de ese estado, a unas cinco horas de Ixtepec. Cuenta que desde niño se dedicó al cultivo del café, aunque confiesa, nunca ha podido salir de su condición de pobreza. Siembra además algo de maíz y un poco de calabaza, todo para consumo propio, porque su edad ya no lo deja hacer más cosas. Don Juan está un poco preocupado porque últimamente siente algo raro en su espalda. Deben de ser los años que pasé respirando el humo de locote que prendía para iluminarme por las noches al interior de mi casa, dijo entre preocupado y triste. No había casitas. Le dije para eso que fue un sueño, porque estuvimos en la oscuridad. Yo, como el año que yo tengo, pues ya no me permita que yo anduviera en el Toluante buscando un corte para ocupar, y comprando veladora diariamente, comprando pilas para andar con la lámpara en la oscuridad. Pero gracias a Dios que nos, ahora sí que nos dio esta bendición, pues hasta el momento, pues yo les agradezco bastante el que mandaron este apoyo, pues les agradezco bastante, porque llevo en mi casa, prendo la luz, pues tranquilo, tranquilo. Tanto mi señora, también muy alegre está, dice, ay, mi esposo, bonito, está la lámpara en la cocina. Cuando me levanto, lleno de humo, lleno de todo mi cabello, mi nariz, y ahorita, mira, amanece limpio estoy, y es cierto, todo el humo de locote. Imagínate, para dos o tres horas, vas a hacer eso que haces, se levanta temprano para que yo vaya a mi trabajo. Pero gracias a Dios, nos mandó este apoyo, pues ya, ya estamos más o menos, se libró todo. Muy bien. Este, este, este castigo que pasamos antes. Oscar González Escárcega, El Universal Televisión.